No caigas en una cuna de lobos, entiende que es un dulce desafío Es que la vida es un carrusel, no te tomes nada personal Ten cuidado de una mirada de mujer, porque alguna vez tendremos alas Y viviremos amores verdaderos, porque mañana es para siempre No dejes que la usurpadora vida, te robe el corazón Mejor abrázame muy fuerte, y vivamos destilando amor Entiende, esto es un amor real, te prometo alcanzar una estrella No importa si los ricos también lloran, yo tengo un corazón salvaje para ti Rompamos este maleficio, y dime soy tu dueña Así de complicado es el amor, si tu día fuera una novela No importa si los ricos también lloran, yo tengo un corazón salvaje para ti No importa si los ricos también lloran, yo tengo un corazón salvaje para ti